Hay una situación de riesgo, ¿no? Y decían desde hace ya mucho tiempo, cuidado con los coronavirus. Sinceramente, ni me acordaba yo de eso. O sea, hasta que vas viendo para atrás, habíamos visto documentales, películas, series que hablaban del coronavirus. Salía en la revista, o sea, tenían más de 10, no, 20 años hablando de los temas del coronavirus. Y mira, nosotros decíamos, ah, pues el virus, ¿no? Un virus, una pandemia. Pero no habíamos especificado por algo que decían coronavirus y los virus zoonóticos. Entonces se había advertido de esta situación desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y no escuchamos. Y no estábamos listos y por eso estamos en el problema en el que estamos. Por eso, ¿verdad? Esa es la razón principal. Después ya, pues, le suman muchas cosas. Pero otra situación también importante a comentar es que desde hace años se está advirtiendo de las superbacterias. Cuidado con las superbacterias. Cuidado. Ya ha habido problemas en eventos olímpicos. Ya ha habido problemas en distintas partes del mundo donde aparece una superbacteria. Incluso está la gente más saludable, ¿no? Entonces se ha advertido y se ha advertido y no hacemos nada. Y luego, a la mera hora que está el problema, empiezan las conspiraciones. Hoy, mira, se lo sacaron de la manga. Mira, nunca nos habían dicho. Mira, pues, ahí está. Lo hizo Bill Gates. Ahí está. Sí, lo hizo Bill Gates. Ahora Bill Gates. Este, bueno, el punto es que ahora mismo se sigue advirtiendo sobre esta situación y se cree que la próxima pandemia global tendría relación a esto, a las superbacterias específicamente en una en específico. Bueno, este es un hongo, un hongo potencialmente mortal. Sí, es una vacación. Bueno, este, esta sería la cándida auris. Ya hemos hablado de esto. Algunas personas dicen, no, pues, que la cándida está en todos lados, se quita de volada. No, pero estamos hablando de la cándida auris. Muchos científicos no están descubriendo el hilo negro. O sea, los científicos ya lo han advertido. Los de la CDC dicen que esa es la potencial próxima causa de una pandemia. Igual los de London College dicen lo mismo. Exactamente que están muy preocupados por esta. Levadura, levadura, hongo. Este hongo por la forma en la que se distribuye. Para empezar, se contagia muy rápido, pero les falta parte, más investigación, porque no saben cómo es que llega tan rápido a todos lados. ¿Cómo llega tan rápido? Los pacientes infectados son colonizados por bacterias. Por eso el tema que te decía de las superbacterias. Y las personas que llegan a tener la super cándida, no? Porque muchos, bueno, básicamente todo el ser humano tiene cándida, pero aquí estamos hablando de una super cándida, una cándida muy fuerte que genera una infección, una infección que no puede quitarse con los antibióticos. Exacto. Ese es un tema. Otro punto es que es muy complicado detectarla, o sea, no hay pruebas. Entonces es muy probable, aunque ellos tienen registrados ciertos países que han dicho sí, sí la hemos tenido. Dicen que probablemente sean muchos más, pero desafortunadamente para detectarla hay que tener un kit muy especial que no todos los países lo tienen. Bueno, entonces es un problema común que se distribuye muy rápido, que no es detectable tan fácil y que bueno, pues esto podría ser un tema complicado al no tener un tratamiento específico. Exacto. Y es súper resistente, como dijo Pepe a fármacos. También puede vivir muchísimo tiempo en superficies. Entonces, pues esto obviamente causa muchos problemas. Pues bueno, lo que nos ha dejado la situación que se vive ahora de pandemia es que tenemos que prepararnos para todas estas probabilidades, sobre todo las más fuertes, prepararnos de forma más consciente, no nada más los tratamientos y apostarle al tema científico, sino también nosotros. O sea, ir conociendo, pues, cómo funciona, cuáles son los síntomas, cómo detectar este tipo de situaciones, saber que existen para empezar, para que bueno, pues no nos dejemos llevar por desinformación cuando llega a suceder un problema un poco mayor. Exacto. Bueno, hay algún otro asunto por ahí? No, 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 no más, pues la información general de la cándida auris, que esta puede llegar al torrente sanguíneo, que es uno de los principales problemas. También puede infectar heridas, infecciones del oído también, generar este también es muy común en los hospitales. También es ese problema que muchas personas, pues se están recuperando de algo y luego se infectan en el hospital y desafortunadamente no sobreviven. O sea, en donde se ha detectado, pues en varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Nuevo León, España, Reino Unido y en Colombia también les han dicho que tienen. Hablando específicamente de la super cándida, no de la cándida común, que es esta en todos lados. Hablando específicamente de la super cándida, hasta ahorita que yo sepa nada más en Nuevo León se ha detectado. Sí, según yo sí, pero bueno, como dijimos, o sea, no, como es muy, es muy difícil la, o sea, encontrarlo, la prueba, no el kit, como quien dice de la cándida, es muy probable que esté en varios lugares de México. Y una pregunta a mí que se hace siempre es qué tan peligrosa puede ser, no? Pues sí, puede ser bastante mortal, o sea, la probabilidad de morir de alguien, sobre todo porque los casos se han dado siempre en hospitales. Es muy alta cuando se enferma de cándida aures, porque primero hay que detectarla y ya nada más eso es una dificultad. Bueno, pues ahí está el tema, amigas, amigos. Estaremos, bueno, pues tratando de adelantarnos a probabilidades que puedan darse por ahí. Ya esperemos que nunca se dé, pero pues estar listos no creo que sea un problema. Dice Leticia de Tony, lo que pasa es que estamos haciéndonos resistentes a los antibióticos. Sí, tiene razón. Eso es otro problema también. Y uno puede decir, bueno, nosotros, por ejemplo, nunca, nunca tomamos un medicamento súper raro, pero desafortunadamente mucho alimento uno no sabe, pero ya traen antibióticos. Sí, aunque tú creas que te estás cuidando y ya mira, es que yo no tomo antibióticos más que sea una infección verdaderamente y no me ando automedicando ni esas cosas. Pues sí, pues sí, pero ya sabemos que muchos alimentos traen un montón de antibióticos. Entonces, pues si no es por un lado, por el otro, el chiste es que nos estamos volviendo resistentes. Ya están por ahí varios avances interesantes en crear súper antibióticos ahora que darían un resultado y que, según dicen, no se perdería, no te volverías resistente. Sí, están tratando de desarrollarlo. Bueno, eso es lo que dicen. Ya veremos si se logra, pero al menos está trabajando en ese tema que parece que en esto si están un poco más conscientes en el sector salud a comparación de lo que pasó con lo zoonótico, que parece que no. Pregunta Daniel, ¿cómo se contagia? Pues se contagia por contacto con superficies o equipo ambiental contaminado y también de persona a persona, pero los científicos dicen que aún se requiere aún más estudio. Ahí es cuando te das cuenta que estamos. Estamos todavía en pañales, en pañales, o sea, porque también qué tipo de personas, no? Qué tipo de personas son las que más se contagian? Tampoco están tan seguros en eso. Esa es otra otra cosa que a mí sí me llama la atención. Yo pensaría, bueno, pues es que ya encontraron una característica de un tipo de persona o de edad. No, tampoco está bien, bien interesante. Bueno, pues vamos a otro asunto.